Hola, bienvenidos al estudio. Si estás viendo este video es que te acabas de enterar que eres una de las ganadoras de este maravilloso giveaway. En este video te voy a decir todo lo que ofrece este giveaway y también te explicaré los pasos que hay que tomar. Lo primero es que te has ganado una sesión de fotos completa por 4 horas. En estas 4 horas tú vas a tener hasta 5 cambios de vestuarios y en cada uno de estos cambios de vestuarios vas a tener una variación de maquillaje y pelo. Y todo eso por nuestra maravillosa Makeup Artist. También vas a tener una consulta de vestuario. Yo te voy a ayudar con que vestuarios vas a traer, de que color van a ser, cuantos van a traer, que tipos, si son formales, si son casuales, si son un poco más sexy. Yo te voy a decir todo. Una vez terminemos con la sesión de fotos vamos a acordar un día para que puedas venir y ver las fotos, seleccionarlas y comprarlas. Este día va a ser el Viewing Day. En el Viewing Day te voy a enseñar una colección de 25 a 35 imágenes y ahí tú vas a seleccionar y comprar. Recuerda que en el Giveaway ya ganaste 200 dólares de crédito para comprar. Una vez selecciones y compres las imágenes, ellas van a estar completamente retocadas, editadas, impresas y materizadas. Y cada una de estas hermosas imágenes tienen un valor de solo 115 dólares. Las imágenes que tú decidas comprar también vienen en un formato digital, en una memoria de cristal. Así las puedes conservar en tu computador, pasar a tu teléfono y compartir con tus amigos en las redes sociales. Entonces, de 10 a 14 días después del Viewing Day, tus fotos van a estar aquí en el estudio preparadas para que tú las recojas. Entonces dime, ¿estás preparada para salir de tu zona de confort? Y verte a ti misma así como en portadas revistas. Bueno, pues aquí te esperamos. ¡Gracias!